La vocación de Ofelia La vocación de Ofelia es algo que no me pregunté Algo que me debía haber preguntado Uno de los puntos que me faltaron Para esta, seguro me faltaron muchas Pero esto que me estás preguntando Es una pregunta maravillosa ¿Cuál hubiera sido la vocación? Porque en realidad no la tuvo Porque en 1500 Las vocaciones no existían Uno estaba atravesado pero no se podían hacer Porque había mandatos que cumplir Y entonces no se podía superar eso Pero yo creo que su vocación era Era su talento innato Yo creo que era una mujer de talento innato Y de fuerza y carácter innato Que no se mostraba Que no se podía mostrar por los mandatos Que existían y por las formas Yo creo que en el fondo Ella era una mujer de mucho carácter Y mucha fuerza Y de mucho amor Estaba atravesada por el amor Y creo que todo eso que yo te estoy diciendo Que es algo que no es Ofelia En realidad se ve en la locura Por lo menos en la locura Que yo armé ¿Qué mandato estuvo Ofelia? Ofelia tuvo mandatos arroños, equivocados Todos los que para mí hoy en la vida No tendrían que existir O los que no tendría que luchar para salir Estuvo el mandato de que un padre Quería trepar, quería llegar al poder Y todo por su bien Y por su propio bien Arruinó la vida de su hija Porque ella tuvo que cumplir para engañarlo Y ahí es donde Hamlet La relaciona con su madre Y con el famoso monólogo de Tragilidad, tu nombre es mujer Entonces ella termina siendo Por culpa de tener que obedecer un mandato Porque no existía la posibilidad De querer revertir eso No porque no tuviera la inteligencia Ni la valentía Si hubiera sido una mujer de otra época Yo creo que ella lo hubiera podido hacer Pero no existía Terminó siendo igual de desastrosa Que todas las mujeres, entre comillas Como era su madre Entonces entra en esa bolsa Y lo primero El primer desastre es la traición a sí misma Y luego la traición a su amado Y luego eso Lo más desastroso es que Por haber cumplido ese mandato Su amor termina matando a su padre Y la locura que se une ahí Yo creo que es imperdonable Para la... O sea, no se puede soportar Semejante dolor Por eso termina loca Su vocación en relación a Hamlet Me lo estoy preguntando ahora Me estás dando una lección de teatro Pero tendría que preguntar todo esto En mi próxima obra Yo creo que es... Igual todo yo lo sé en el fondo Porque lo sentí tanto Y lo trabajé tanto el personaje que está Creo que su vocación con respecto a Hamlet es Que eran seres Parecidos Eran como lo que se llama Meant to be El uno para el otro Y estaban atravesados por los mismos valores Y por el mismo ser Lo que se llama Ellos dos estaban atravesados Por el mismo ser Y esa era la vocación Recorrer una vida juntos Y el amor Ella estaba entregada a él Y... Para mí, yo trabajé mi personaje desde ahí Para mí ella era entrega absoluta Para con Hamlet una admiración Feroz Y descontrolada O sea, pura pasión Yo creo que Hamlet pega el giro con Ofelia Porque justamente Él se da cuenta Que esto es un mandato Y que él... Y que ella está obedeciendo La orden de su padre No lo sabe del todo Pero se da cuenta Que algo muy malo Ella le está haciendo Y termina siendo como su madre Como todas las mujeres Según él Unas prostitutas Por eso las manda al convento Las manda ella al convento Y le dice Por más de que te cases esto Y el otro Vas a ser siempre Una prostituta Y la identifica con su madre Que es Fragilidad Tu nombre es mujer Es el primer monólogo que dice él Que para mí es uno de los monólogos Más maravillosos Con respecto a su madre Pero luego Ofelia termina en la misma bolsa Pero nunca la pude dejar de amar Para mí Le he hecho el monólogo final de él Donde declara su amor ¿Dónde podemos encontrar La vocación de Ofelia? Para mí Uno de los lugares Donde se la puede encontrar Donde aparece Su verdadero ser Es en la locura Porque ahí es donde Ya realmente Se puede mostrar Como ella es Porque si antes Estaba Estaba bajo el ala De las convenciones De los mandatos De lo que se debe hacer Del deber ser Y luego En la locura Yo ahí puse todo Lo que para mí era Ofelia en su verdadero ser Lo que era Ofelia con Hamlet Lo que era Ofelia en secreto Lo que era Ofelia a solas Lo que era la cabeza de Ofelia Lo que era el talento de Ofelia Lo que era la sexualidad de Ofelia Que eso son vocaciones Y más en otra época Y más en la vida de uno Yo ahí puse todo Lo que Ofelia no puede mostrar Y lo que Shakespeare no muestra Con gran inteligencia Lo mostré ahí Y para mí fue Fue muy apasionante Abordar la locura De Ofelia Te pido Que nos regales Ese pedacito No tengo voz Pero voy a intentarlo Ya se murió señora Ya se murió El césped Sobre su frente Y las rocas Sobre sus pies Bien Dios te lo pade Dicen que la lechuza Era hija de un panadero Señor Sabemos lo que somos Pero no lo que podemos ser Que Dios bendiga su mesa Mañana es el día De San Valentín Tempranito al alba Estaré por aquí Vistióse el corriendo Y la ventana abrió Doncella entró Ella y virgen No salió Mientras me abrazabas Vos me prometías Que en muy poco tiempo Tu esposa sería Yo lo hubiera aceptado Pero te apuraste Y antes de la fecha Te tuve en mi cama Espero que todo termine bien Hay que tener paciencia Pero no puedo dejar de llorar Cuando pienso que lo pondrán En tierra fría Mi coche Mi coche Mi coche por favor Buenas noches señora Buenas noches dulce señora Gracias por sus consejos Adiós Buenas noches Buenas noches Y después dice otra parte Que es muy interesante Que es En ataúd abierto Se lo llevaron Y regaron su cara Con lágrimas Traigo Romero para la memoria Para que recuerdes Mi amor te lo ruego Y un poco de ruda para usted Y otro poco para mí Y una margarita Y hubiera traído violetas Pero se marchitaron todas Cuando mi padre murió ¿Cuál es la vocación De Esmiralda Mitre? A ver Amelia Mi vocación es Yo no sé Yo Ahora te voy a decir Es que no sé Yo tengo una vocación Muy fuerte Que es Que es el arte Y el sentir El sentir Por ende Yo estoy atravesada Por la actuación Y por el teatro Mi vocación es actuar Pero porque Mi vocación es sentir Entonces yo al poder sentir Tanto como siento Que yo siento Puedo regalar Eso Para mí actuar Es Todo Esa es una de mis vocaciones Y otra vocación mía Es encontrar Mi verdadero ser Encontrar mi verdadero camino Y torcer mi vida Para mi bien Y para mi verdadero deseo No porque no sea lindo El que yo haya heredado Sino porque Mi verdadero deseo Es el único Que me pudo salvar De la locura El único Que me pudo salvar Del mal Y el único Que me pudo Hacer cada vez Un poco más feliz Y eso está en búsqueda ¿Eso lo estás buscando? No Si eso está en búsqueda Eso está en búsqueda Hace muchísimos años Es mi búsqueda Predilecta Te diría Y la actuación Vino de ahí De tanto ver De tanto analizar De tanto querer saber De tanto querer ubicarme Reubicarme Entender Y Mi vocación Es el teatro Mi vocación Es el teatro Porque mi vocación Yo creo que yo ahí Largué todo Lo que yo tenía Que largar Para Para hacer un hecho estético Un hecho artístico ¿Vos te analizaste? ¿Te analizás? Sí Yo sí me analicé Sí Yo me analicé Muchísimos años Primero me mandaron Al psicólogo Cuando era chica Porque La típica Se habían divorciado Mis padres Se habían sido Un divorciado muy fuerte Y fue Bueno Tenés que ir Y esa mujer Que no Esa mujer Me acercó al teatro Y le agradezco eso Después yo Dejé de ir Por otras cosas Que me interesaron Y un día Después de mucha angustia Mucha angustia Como a los 20 De 21 Llegué corriendo Un psicólogo Que me salvó la vida Y le dije Vos me tenés que salvar Mi vida Con un llanto Y un dolor Casi que no Como Que no se sabía bien Qué era Qué fue lo que me salvó Fue volcarme A la entrega De Yo me tengo que salvar Yo creo que esto No es una cosa mía De Esmeralda Yo creo que esto Es de toda persona Con cierta profundidad Que debe Entregarse El cambio Y debe Entregarse Al verdadero ser Porque nada De lo que nosotros Podamos recibir O heredar Es propio Y encontrar El quién es uno Cómo me llamo Qué quiero hacer Qué quiero hacer La vida no se trata Mucho más Que hacer Que pensar Y que crear Para mí Entonces si yo no encontraba Y yo no podía hacer esto Yo me moría O yo me volvía loca Seguro De hecho tengo una abuela Depresiva Muy inteligente Brillante Secultísima Que se tiró Por un sexto piso Y se mató Quedó viva Después se volvió a matar Entonces la locura En mi familia Está muy instalada Yo de chiquita Iba de la mano Con mi madre A verla Y ella decía Matame, matame A su propia hija Le pedía que la mate Y yo tenía cuatro años Y escuchaba esto O sea que no es casual Que yo esté En esto En este papel No creo que sea casual Creo que me llegó Porque Lo podía comprender Lo podía comprender Lo mismo Es una Pero no le había La luz Lo podía comprender Lo quería comprender Pero no le había Lo había comprender Gracias por ver el video